¿Qué pasa con los problemas económicos de la familia que deciden ingresar? Acá tenemos, como decíamos antes, desde problemas económicos de la familia que deciden ingresar, desde problemas de pertenencia de los chicos que a lo mejor ser parte de una organización criminal, más allá de los juicios de valores y éticos que uno pueda hacer, significan ser parte de algo que no tiene otra posibilidad en otro nivel, ni en el laboral, ni en el educativo, ni en el cultural, ni en el deportivo, ni en el ningún otro. Es muy difícil ofrecerle a un pibe la posibilidad de tocar en la murga del barrio, de ser parte del emprendimiento laboral cooperativo, de hacerse parte del grupo que piensa el diario o la hojita barrial. Cuando tenés un narco al lado, que lo que le está ofreciendo es precisamente tener la identidad de estar allegado a determinada barra brava de cualquier club de fútbol, o ser el soldadito y el mandamás en el barrio que custodia determinado búnker, digamos. Bueno, le dan para vender las drogas, venden las drogas y encima le pagan con droga y le dan un revólver y todo. Y ahí ya, al tener un revólver, una criatura de 12 años ya se creen, se creen ya, viste, con muchos poderes. Esto se viene acumulando desde la década del 90. O sea, es un Estado neoliberal, el que deja como consecuencia miles y miles de compañeros marginados que son carnes de cañón para los aparatos narcotráficos, para el delito y para las organizaciones criminales. El residuo del universo narco lo que le ofrenda a los pibes es una identidad falsa, es una identidad de atropello que en los pibes cala muy profundamente ante la debacle de instituciones en la comunidad barrial, ante la casi inexistencia de políticas sociales que puedan contener a esos pibes y ofrecerles un espacio de participación desde donde generar una estructura de identidad junto a sus pares, junto a sus amigos. Ve chicos que tal vez vienen 12 años, 15, más de eso no los vas a ver, pero son todos menores, que aprovechan eso, a que sean menores porque es más fácil de sacarlos. Yo veo que son chicos chicos, 8, 9 años, 10 años y ya andan drogados, a lo mejor andan corriendo por el pasillo con un arma y ellos son los chicos que usan los narcos para que le vendan su droga, para que la distribuyan en los barrios. En general, el pibe más vulnerable, cuyo consumo se vuelve problemático, a veces no por la sustancia, sino por su situación de exclusión en la que se encuentra, de pobreza, de no acceso al mercado de trabajo y salud, ese que debería ser el blanco más buscado por las políticas de reducción, es habitualmente el más castigado en la selectividad del sistema penal. Porque el sistema penal, lamentablemente, no distingue que en la economía de las drogas, como en toda economía legal y ilegal, uno debería saber distinguir entre empresarios y trabajadores. La economía de drogas tiene gente que invierte capital, lo arriesga y se lleva a ganancias muy importantes. Y hay gente que lo único que puede aportar es su fuerza de trabajo en una economía extremadamente precaria. Estamos hablando del pibe que pasa 22, 24 horas dentro de un búnker sin ninguna ventilación, de la mula que se tiene que comer 2 o 3 kilos para trasladarlo de un lugar a otro. Y eso no es trabajador en la economía de la droga. El empresario es aquel que se lleva la ganancia y regula el negocio. Desgraciadamente, la guerra contra las drogas, en general, descarga toda su violencia y toda su maquinaria represiva sobre el eslabón vulnerable, el trabajador, el más explotado, y difícilmente, por un conjunto de variables, llega a aquel que dice que es el problema, que sería el empresario, el que distribuye, el que la mueve adentro de un país, el que se encarga del lavado de dinero, etc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!